El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los mártires de Chicago, que fueron un grupo de sindicalistas anarquistas ejecutados en Estados Unidos en el año 1886, tras realizar un reclamo laboral y una huelga pidiendo mejoras laborales. Este año los y las trabajadoras estamos siendo atravesados por una nueva realidad laboral, muy diferente a la tradicional, producto de la pandemia conocida como COVID-19 o coronavirus. Hablamos con algunos de los auspiciantes de Historia de Miércoles, que además de su postura nos cuentan cómo están atravesando este periodo desde lo laboral. ¿Cómo venías trabajando previo a esta pandemia? Bueno, previo a la pandemia en realidad lo que estábamos proyectando por lo que era la altura del año, el inicio del año era lo que se iba a desarrollar, estábamos definiendo las actividades, preparando los talleres que allí se desarrollaban y con el anhelo y la normalidad, la dinámica que habitualmente caracteriza al lugar, es decir, propuestas durante la semana, de lunes, durante toda la semana en realidad y con diversidad de propuestas que tiene que ver con distintos públicos. Pero bueno, son de las cuestiones que quedamos a medio camino entre lo que era proyectar y darnos cuenta de lo que después vino, de lo que sucedió. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, trabajar, veníamos trabajando previo a todo esto, normalmente. Se venía trabajando dentro de todo bastante bien, pero bueno, más o menos a mediados de marzo fue que surgió toda esta nueva disposición a causa de esta pandemia y tuvimos que cerrar nuestras puertas. En principio no fue que se cerró, sino que era que podías trabajar hasta las 12 de la noche. A partir de esa hora debías cerrar tus puertas, eso fue lo que nos avisaron desde el municipio. Así que trabajamos en principio solamente viernes y sábado y creo que de esa semana siguiente habremos trabajado hasta el viernes y ya después se declaró este aislamiento social obligatorio, que ya después de ahí ya directamente no venía gente al negocio y entonces bueno, agarramos y decidimos cerrarlo y inmediatamente ya después decretaron que no íbamos a poder volver a abrir por tiempo indefinido. Así que bueno, acatamos las órdenes como corresponde y bueno, ahora no tenemos ningún tipo de ingreso desde el 15 de marzo. Hola, gracias a los chicos por la convocatoria para Historia de Miércoles, que es una excelente iniciativa. Soy Florencia Lafón, titular de librería La Tienda, de Niri Borghen y Rauch. Y bueno, la realidad es que veníamos trabajando muy bien. Nuestra librería tiene ya más de 10 años instalada en la ciudad, tenemos una afluencia de público constante y un grupo de clientes y de gente que nos acompaña con la propuesta que realmente hacen que se trabaje muy bien. Y aparte de eso teníamos en marzo, estábamos iniciando nuestra temporada escolar que es nuestro momento fuerte de trabajo y más intenso en la jornada también. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Anilot, yo soy farmacéutica y administradora de Farmacia los esfuerza y estoy acá para responderle alguna de sus preguntas. Antes de esta pandemia la farmacia estaba abierta a todo público en horario cortado de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 y los sábados de 8 y media a 12 y media. Nosotros contamos con una perfumería también con amplio stock de medicamentos, atendemos con todas las obras sociales y tenemos un vacunatorio. También contamos con elaboración de recetas magistrales y un laboratorio de miopatía. Y tenemos venta con envíos a domicilio que se podían realizar a través de los dos teléfonos que tenemos, el teléfono fijo y a través de WhatsApp. El trabajo había armado como en todas partes, pero se venía trabajando medianamente bien, ya que este RENIS trabaja para empresas del Estado. Entonces seguía trabajando normalmente. Sabiendo que el COVID-19 había afectado gran parte de Asia y de Europa, ¿preveías que esto podía pasar en nuestro país? Yo creo que en realidad, si bien estaba la información dada, no estaba la real dimensión de lo que se hablaba estaba por venir. No, yo creo que en realidad estoy ahora, por supuesto, mucho más consciente de todo eso, pero a la vez no pudo dejar de reconocer y que me siento muy orgulloso de las medidas que se adoptaron, los tiempos que se adoptaron y con los criterios que se adoptaron. Entonces desde ese lugar creo que se instala como un nuevo paradigma, una nueva forma que tiene que ver con el hecho de la conciencia fundamentalmente, de lo que implica cuidarse y cuidar al otro. Sí, uno iba siguiendo las noticias y de alguna manera sabés que va a llegar, que va a pasar algo. También, por otro lado, creo que las noticias que más alcance tenían, uno parecía que tenía tiempo. Uno siempre tiene esa sensación de que le falta, que le falta tiempo para que eso pase acá. Creo que sí, que se preveía que iba a llegar en algún momento. Pensé también que las medidas iban a tomarse, fortaleciendo tal vez el sistema de salud o, bueno, con los temores que todo el mundo lo vive, pero también muy lejana. Uno lo que pasa a veces del otro lado lo percibe como algo lejano y cuesta, hasta que entramos en razón, comprender la realidad que nos rodea. Si pensábamos que esto podía llegar a afectarnos, a pesar de que estaba pasando en los distintos países del continente europeo, asiáticos, etcétera, la verdad que yo particularmente pensaba que sí nos iba a tocar. Por una cuestión de que la gente hoy en día, de acuerdo a sus posibilidades económicas, lógicamente y todo, pueden viajar y por intermedio de esa gente, del turista, que viaja hacia otros países y vuelve hacia nuestro país, era sabido que si era algo tan contagioso lo íbamos a traer desde ese lugar. Así que sí, la verdad que sí, era sabido. Por más que decían el nombre este, Ginés González, que decía que no iba a venir, claramente no sé qué quiso hacer con eso, de no asustar, pero era obvio que nos iba a tocar. En mayor o menor medida, como nos está pasando, pero no se iba a tocar. Por el mes de enero, febrero, comenzó a darse a conocer de que el COVID-19 estaba llegando a otros países y esto fue avanzando, sobre todo en Italia, en España, y veíamos que iba avanzando con una gravedad importante. Pero en ningún momento pensamos que iba a llegar a lo que llegó, en realidad. Sí pensábamos que en algún momento podía llegar a nuestro país, más que nada porque estábamos en época de vacaciones, la gente viaja más de lo seguido y se acercaba a otros países a través de los aviones, es decir, en contacto con gente de otros países. Pero bueno, esto se fue prolongando en el tiempo y, como todo, llegó a nuestro país. Cuando comenzó el periodo de aislamiento, nosotros fuimos una de las primeras farmacias que tomamos la medida de cerrar las puertas al público. Así que comenzamos a atender a través de ventanilla. No fue algo de nuestro agrado y tampoco del agrado de la gente porque lo que más nos gusta es estar en contacto y charlar con el cliente que se acerca. Pero bueno, fue más que nada por ahí al principio como una medida exagerada, pero con el tiempo vimos que fue una de las medidas correctas. Sí, se preveía que en algún momento tenía que llegar la pandemia a esta parte de América. Por ahora vemos que no llegó con la potencia que, por ejemplo, llegó en el norte, llegó en Asia o en África y en Europa. Pero bueno, sí, se preveía que iba a llegar en algún momento. El proceso de aislamiento social obligatorio en realidad es una experiencia distinta, fuerte, compleja por momentos y de distintos roles. Es decir, el docente supone un desafío enorme, un aprendizaje mutuo entre lo que son los estudiantes y lo que es el docente mismo, porque necesariamente tiene que incorporar nuevas herramientas, medidas, formas de comunicar, de llegar. Y eso no siempre es fácil. En realidad se extraña mucho el espacio porque no solamente tiene un espacio de pertenencia para uno, sino para muchos que forman parte del lugar, ya sea asistiendo a los talleres, recorriendo las exposiciones, o todo lo demás que allí sucede. Pero bueno, confiamos en que esto vamos a poder superarlo y fundamentalmente a reconstruir, si se quiere, las propuestas del lugar. Y con eso creo que anhelamos todo. Es un verdadero encuentro. Bueno, en nuestro caso con una situación particular, nosotros estábamos en un proceso familiar de mudanza. Estábamos dejando la ciudad de Azul con el grupo familiar, aunque la tienda iba a tener continuidad y con nosotros iba a tener continuidad, nosotros estábamos dejando la ciudad para instalar el grupo familiar en Rufino, Santa Fe, que es mi ciudad natal. Así que yo ya me había trasladado con los chicos a principio de marzo para que ellos puedan iniciar las clases en otro lado. Y mientras tanto, Matías seguía al frente de la librería durante todo marzo para reencontrarse con la familia a fin de mes. Obviamente todo esto nos encontró en una situación de tránsito, sin estar instalados todavía en una casa propia, sin tener las comodidades que necesitábamos con el grupo familiar desmembrado. Y bueno, fue un poco difícil el proceso y fue un poco difícil para que los chicos puedan entender por qué estaban lejos del papá y además no podían verlo tampoco. Recién hace tres días que pudimos reencontrarnos y bueno, ahí estamos aislados como todos, estamos con el estrés y con la compleja situación que implica estar encerrados por una pandemia, asimilar toda esta información, trabajar las cuestiones escolares para que los chicos puedan continuar con actividades, con mantener el estímulo en ellos, mantener el ánimo alto porque bueno, tratando de llevarlo adelante. ¿Cómo venimos atravesando esta situación? Y bueno, la venimos atravesando de la mejor manera posible. La verdad que nunca nos imaginamos que íbamos a tener que pasar por esto, creo que nadie, nadie, incluso nadie creo que pudo haber estado preparado para algo como esto. Esto es algo que solamente se ve en las películas. Pero bueno, nos tocó y hay que afrontarlo como se pueda. El periodo de aislamiento social lo venimos cumpliendo dentro de los requisitos establecidos. Nosotros seguimos trabajando, pero manteniendo siempre los requisitos establecidos por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. ¿Qué estrategias implementaron para poder seguir manteniéndose activos? Bueno, en realidad la medida o la estrategia en realidad también son otro desafío porque uno piensa que desde el lugar de creador, de artista, tiene que estar permanentemente buscando formas, ¿no? Bueno, una de las alternativas a todo esto fue crear un sitio virtual que se llama Punto Azul Galería, dejando la idea de la forma circular, la idea del punto y del nombre como referencia al nombre de nuestra ciudad y como complementario del círculo naranja que caracteriza la identidad de mi espacio de arte. Así que Punto Azul Galería es un sitio donde voy cargando artistas que son parte del lugar, artistas que yo represento, artistas de lo que yo creo, que difundo, promuevo su obra. Es una manera también de estimular lo que es el coleccionismo, lo que es la adquisición de obras y viene dando resultado, estamos teniendo nuestros logros, pero fundamentalmente más allá de eso, lo importante es que hay gente que poquito a poco se van sumando y de paso los invito a Punto Azul Galería, ponerseguir y es una forma de ir viendo distintos artistas, grandes maestros, artistas jóvenes, en fin, es un sitio y un espacio que genera una cosa transgeneracional y que a nosotros realmente nos sirve como política dentro de lo que nosotros creemos. Bueno, la cuestión laboral va por otro camino con respecto de lo que tiene que ver con el aislamiento y el respeto a la cuarentena, porque en nuestro caso la librería, la tienda, es nuestra única fuente de ingresos. Nosotros no llegamos a iniciar una actividad laboral en Rufino, la librería es el ingreso familiar, tanto mi marido como yo, Matías y yo, estamos los dos abocados a trabajar en la tienda, y los dos full time y los dos de abocados también a llevar adelante nuestra familia de cuatro hijos. Entonces, de repente nos encontramos con que nuestro único ingreso está totalmente anulado, no era posible trabajar, las dificultades que eso implica, porque uno quiere cumplir con proveedores, quiere cumplir con clientes y te encontrás con que no podés. Y bueno, la incertidumbre hacia lo que va a pasar, porque la realidad es que una cosa era pensar en 15 días, después pensar en 30 días y hasta ahí uno siente que puede resistir, que el ahorro puede acompañar, que la familia puede acompañar la situación y que los proveedores pueden comprender, pero ya cuando sigue pasando el tiempo empieza a convertirse en una situación angustiante, porque los paliativos que se implementaron no terminan de ser soluciones reales y no terminan de lograr mover la rueda en la medida en que uno la necesita, obviamente. Por suerte contando con un grupo familiar y de amigos y social de contención, que es lo más importante, que comprenden que no tenemos mala intención y que tenemos escasa intención de trabajar, al contrario, la idea siempre es uno poder trabajar y ser autosustentable y trabajar de forma independiente, pero que nos encontramos sin nuestro principal recurso de ingresos y sin poder dar respuesta. Entonces, bueno, por suerte con mucha ayuda tanto del grupo social como de la familia. La verdad que estamos viendo de qué forma poder seguir funcionando como negocio, pero se nos hace muy difícil. Hemos implementado la forma de delivery, pero la verdad es que la gente no está muy acostumbrada a estos rubros de que funcionen de esta manera y la verdad que no se está vendiendo. Es solamente, más que nada, amigos, conocidos o clientes que ya son como amigos, que nos dan una mano y por ahí nos piden que les alcancemos o no nuestra mercadería, pero son muy pocos. No hay forma de mantener un negocio de estas características como el que nosotros tenemos, que es la cervecería, estación de recarga. No hay forma de mantener un negocio así, no tiene sentido, pero bueno, estamos tratando de sobrellevarlo de esa manera. El negocio, obviamente, está cerrado desde el 15 de marzo, vuelvo a repetir, no tenemos ningún tipo de ingreso. Lo que son los impuestos, eso siguen corriendo, te atrasan los vencimientos, pero eso en algún momento hay que pagarlo y si uno no está trabajando, a la hora de pagar se va a hacer muy difícil. Uno ya empieza a vivir de sus ahorros, que no son muchos, pero bueno, nos alcanza para poder solventar el día a día. Bueno, la farmacia cumple un rol social, nosotros somos agentes sanitarios, así que somos uno de los negocios que estamos obligados a estar abiertos. Por un lado, esa medida nos favoreció, porque podemos cumplir con todas las obligaciones que tenemos. pero tuvimos que ir adaptándonos a la atención al público. Cuando empezamos a conocer un poco más de lo que era el COVID-19, pudimos comenzar a implementar medidas de seguridad para el personal, como es las máscaras para poder atender al público, la actualización de guantes, poner vidrios en el mostrador y a través de estas medidas poder proteger al personal para también poder cuidar a la gente que se acercara. Así que permitimos la entrada de dos personas al salón, que lo cerramos, cosa de que la gente no ingresara al salón y empezara a tocar y tener contacto con todos los productos. Entonces, de esta manera, nosotros nos aseguramos de que podemos garantizarle la calidad y la seguridad, no solamente de los medicamentos, sino también de todos los productos de perfumería que ustedes compran en nuestro local. Nos hemos ido adaptando también a lo que son los envíos a domicilios, la gente como se queda de su casa y nosotros le estamos pidiendo de que los mayores de 65 años, las personas de riesgo no se acerquen a la farmacia, sino que nos llamen por teléfono. Así nosotros podemos acercarle el envío, el pedido a través de un envío a domicilio. Bueno, nosotros nos mantenemos activos como empresa porque necesitamos, primero, cumplir a los clientes que tienen que salir a hacer sus compras y hacer determinados trámites que son imprescindibles y tratamos de mantener activa la empresa por ese mismo motivo. Lo que sí es, ha mermado muchísimo el trabajo y como han cambiado los hábitos del manejo de cada persona a nivel social, y no haber escuelas y no haber ningún tipo de otras instituciones abiertas, sí, nos ha mermado muchísimo, alrededor de un 80 o un 90% del trabajo. Además, somos prestadores de servicios para la comuna y la provincia y también eso influye mucho en la caída del trabajo al no tener ninguna de ese tipo de actividades que funcionan en este momento. Bueno, parte de la pregunta segunda la contestó Marcelo, si se han notado cambios en los consumidores. Obviamente, la gente, la mayoría de la gente que toma remisa es gente mayor y no está saliendo por la pandemia. Entonces, si se han notado cambios, el trabajo bajó aproximadamente un 80%. En realidad, nosotros estamos intentando conseguir un préstamo para poder seguir solventando los gastos fijos porque hay que seguir pagando seguros, hay que pagar mantenimiento, hay que pagar lucas y realmente no sabemos hasta cuándo se va a poder soportar porque el trabajo ha mermado muchísimo. Y los consumidores, obviamente, a nosotros nos bajó mucho porque no salen, la mayoría somos gente grande y además tenemos planes de escuelas que no están funcionando y los viajes de, los traslados de pacientes de RT que no se están realizando porque a la mayoría no los atienden. ¿Notaron cambios en los hábitos de los consumidores? A raíz de la creación de Punto Azul Galería en Instagram, diría que sí. La gente, evidentemente, se ha volcado un poco más a las redes, a consumir cosas que se desarrollan, los contenidos que se ponen en las redes. Esto, por un lado, me parece absolutamente positivo porque es una herramienta de alcance, de conocimiento y, por otro lado, creo que hay que ir acompañado de otra cuestión que es no menos importante, que es el uso de esa herramienta como un hecho responsable. Fundamentalmente, ese es el principal cambio que encuentro. Es decir, la utilización de las redes como una forma de llegar, conectarse, estar... Los consumidores, obviamente, han cambiado su forma de comprar porque no pueden salir, entonces hacen más pedidos para que se los acerquemos a su casa. Entonces, nosotros nos hemos tenido que ir adaptando a las necesidades de la gente. Nos llevó por ahí un poquito entender cuáles serán las necesidades, pero creo que ya estamos adaptados a lo que necesita la gente. Y también estamos abiertos a escuchar cuáles son las necesidades porque esto es un día a día. Los gobiernos nacionales y provinciales han implementado una serie de medidas teniendo en cuenta el impacto negativo que puede tener el aislamiento social obligatorio en las economías de las pequeñas medianas empresas. ¿A vos te han servido? ¿De qué manera, directa o indirectamente? Las medidas, como dije al principio, a mí me resultan muy criteriosas en su mayoría. Ahora, en lo personal, no sé si siento que se me haya beneficiado. En realidad, no. Felizmente, el espacio de arte no es el ingreso con el cual yo vivo, desarrollo o sostengo mi familia. Pero sí también, cuando yo vendo una obra indirectamente, por ejemplo, hay un artista que produce y que está cobrando por esa obra. Por lo tanto, es como una especie de cadena que quizás ahora, dentro de lo inmediato, no se dimensiona o no se ven los resultados y que probablemente tenga su impacto en los meses posteriores. En ese aspecto, yo valoro que desde la Secretaría de Cultura de la Nación se haya impulsado algo llamado Fondo Desarrollar, que es una herramienta que posibilita visibilizar cantidades de lugares independientes como el mío y que hay otros en azul, que tuvimos que enviar a elección de cada uno quiénes somos, qué es lo que hacemos, quizás con la posibilidad de obtener ese fondo, que hay que devolverlo por supuesto, pero es una manera también de paliar una determinada situación. Yo no sé si se va a obtener, no se va a obtener, eso no lo sé. Lo que sí sé, y es lo que sí destaco, es la sensibilidad y la mirada puesta en un sector que no siempre lo ven. A mí me hubiese gustado que el municipio tuviera una sensibilidad similar, porque al fin de cuentas somos quienes trabajamos dentro de la ciudad. Mi espacio de arte hace 22 años que trabaja dentro de la ciudad. Hubiese estado muy interesante, pero bueno, son de las cosas que siempre vamos a tener que volver a hablar. ¿Cuál es la política cultural que tenemos en azul? Bueno, nosotros somos totalmente autónomos e independientes en nuestra actividad laboral, así que los paliativos del Estado no nos han servido ninguno. Nosotros no percibimos ningún tipo de asignación para nuestros hijos, así que todo depende de nuestra economía. Incluso en este momento, obviamente porque no podemos cumplir con un montón de pagos, no contamos con una obra social, que nunca nos había faltado una obra social. Tampoco averigüé si seguía el curso, supongo que sí, que tiene que ver con parte de las cosas que no se cortaron, pero la realidad es que no estamos pudiendo cumplimentar con los pagos. Sí, tenemos que decir que el grupo de gente con el que trabajamos, tanto proveedores, dueños del local, gente que nos provee servicios y demás, estamos con muy buena vinculación y entendiendo ellos también nuestra situación como para poder acompañarnos. de los pagos. Pero las otras medidas estatales, las que están vinculadas a salarios, tampoco, porque nosotros trabajamos nosotros, de forma independiente y solos. Las vinculadas ahora a créditos, todavía no hemos visto que puedan efectivizarse, no sabemos si van a ser o no reales y con qué condiciones, porque también estamos hablando de generar nuevas deudas a las que ya se acarrean con esta situación. Así que bueno, un poco a la espera y a la expectativa de respuestas o por lo menos de paliativos y de acompañamiento de parte del Estado para quienes habíamos decidido trabajar en forma independiente y consideramos que hacemos nuestro importante aporte mensualmente a la economía. Las medidas nacionales en particular para nosotros no nos alcanzan, porque más allá que te den un crédito a tasa cero para que uno pueda acceder a él y poder pagar ya sea a proveedores, por ejemplo, que de hecho la cadena de pago a proveedores está suspendida, no hemos podido pagar más a causa de que no tenemos una rotación de mercadería, se hace casi imposible, lo que por ahí podés llegar a vender es muy poco como para poder afrontar esos gastos que nos quedaron pendientes antes de que suceda todo esto. Para nosotros lo que sería ideal sería una especie de subsidio, porque si no es como que vos sacas un crédito y te seguís endeudando más de lo que ya estaríamos en estos próximos meses por causa de no poder trabajar. A nosotros no nos han ni beneficiado ni perjudicado, pero sí por ahí se observa un cambio en la modalidad y en la cadena de pago porque las obras sociales también empiezan a disminuir los pagos y eso a nosotros modifica la modalidad de pago a los distintos proveedores y a las droguerías. Pero en ningún momento hemos tenido que dejar de romper la cadena de comercialización y en ningún momento hubo falta de medicamentos, así que desde ese lugar pudimos trabajar de manera correcta. ¿Cómo nos imaginamos de acá en adelante? Yo me lo imagino volviendo a la normalidad, pero no en un corto plazo. Yo creo que un consejo sería adquirir todas las herramientas que tenemos en este momento, que son la prevención y esto prolongarlo en el tiempo, porque el virus va a continuar unos dos años más dando vuelta hasta que se descubra la vacuna y a partir de ahí se empiece a vacunar a toda la población. Pero mientras tanto, la mejor herramienta es el lavado de manos, que es lo único que inactiva el virus, y la buena higiene de las distintas superficies. Así que bueno, muchas gracias. En relación a las medidas que se han tomado de manera nacional y provincial sobre el tema para tratar de mantener la economía funcionando, es muy complicado porque a veces necesitamos más ayuda de lo que estas pequeñas empresas necesitan ayuda que no nos llegue, que realmente no nos llegan, y los gastos fijos que tenemos mensualmente los tenemos igual. O sea que por eso se trata de, como decía Mara, de conseguir ayuda a instituciones privadas o préstamos que nos puedan permitir solventar gastos que de otra forma es imposible mantener funcionando la institución, el lugar. Así que no nos han servido mucho, digamos, las medidas que se han tomado por parte del gobierno. Favorece a un sector de población que por ahí es, digamos, el más necesitado, pero nosotros estamos en el medio y es complicado seguir funcionando, pero bueno, seguimos, no queda otra. ¿Has pensado en el retorno a lo que conocíamos como normalidad? ¿Cómo esperás la apertura nuevamente de tu local? El retorno al lugar ya es como un sueño, ¿no? Pero sí, claro, que lo hemos pensado y va a ser probablemente con algo que esté revistiendo un carácter simbólico, lo estoy pensando, lo estoy pensando mucho, no voy a adelantar nada, simplemente voy a decir que va a ser una ocasión en la cual no sea una inauguración, una propuesta de algo más, sino que sea fundamentalmente esa idea de reunirnos, de reencontrarnos sobre todo y que se comprenda toda la fuerza y lo que se necesita las actividades culturales dentro de una comunidad. El retorno a lo que conocíamos como normalidad va a ser muy difícil, sobre todo para quienes trabajamos con negocios físicos. Todo este incentivo que se hizo de la venta online, del consumo a través de medios digitales y demás, si bien a nosotros también ahora nos sirve como paliativo para poder algunas cositas vender, en realidad es una estructura que no teníamos armada, entonces al negocio cerrado, a la falta de herramientas, tenemos que sumar el aprender a trabajar de otra manera, el aprender a trabajar nuevas herramientas y a competir en un mercado en el que no teníamos las herramientas. Así como entendemos a los docentes que se encuentran en una situación totalmente inédita, laboral, que tienen que aprender a trabajar de una nueva manera, bueno, en nuestro caso pasa lo mismo, tenemos que aprender a trabajar en el mercado online, porque hasta el momento las redes las usábamos como medio de vinculación con los clientes, pero no como método de venta. Por otro lado, lo que atañe a nuestro rubro en particular, que es a los libros y a cultura, se dio en el país, y creo que un poco internacionalmente también, algo inédito, que es la liberación de derechos de un montón de obras, la circulación más masiva de material online y digital y el incentivo muy fuerte a la compra directa, a las editoriales, a la compra directa, a quienes ya estaban trabajando de forma online y demás, y se facilitaron los recursos para todo eso. Creemos que es muy positivo en esta situación, creemos que es muy positivo que se incentive a la lectura en el contexto que sea, lo que pasa es que, bueno, vamos a tener obviamente que repensar y replantearnos muy seriamente nuestra fuente laboral, porque nos vamos a encontrar con que el hábito de consumo cambió, el hábito de comercialización cambió, incluso, esto todos sabemos que viene para largo, los horarios comerciales cambiaron y van a seguir reducidos y proponiendo aislamiento, la actividad cultural un poco también depende de que mucha gente se encuentre en un lugar para generar cosas, también tenemos que repensarlo. Así que, nada, un poco teniendo que aprender de cero a trabajar y teniendo que aprender de cero a estructurar nuestros modos laborales y comerciales y nuestra economía, por supuesto. Sí, esperamos y esperamos estar atentos y estar a la altura del acompañamiento que el Estado pueda hacer de eso, con capacitaciones, con herramientas, con crédito, con recursos, que nos permitan poder sostenernos dentro de esta actividad, poder seguir promocionando la literatura y el uso del libro y adaptando nuestra propuesta a nuevos modos, pero no teniendo que inventar otra cosa y dedicarnos a otra cosa, porque nuestra apuesta es seguir trabajando en cultura, con literatura y en este área. Gracias. El retorno es incierto para nosotros, porque no sabemos cómo va a actuar la gente una vez que pase todo esto, si se van a querer volver a reunir, si van a querer asistir a lugares donde haya conglomeración de gente. Así que, la verdad que no tenemos un plan de ver cómo vamos a seguir en el rubro, en particular, ya sea este de la cerveza artesanal y del bar, que es lo que nosotros tenemos. Sabemos que hay mucha gente que extraña este tipo de lugares, que está esperando para salir, pero a la hora de que les toque salir, no sé si se van a animar tan abiertamente de decir, che, vamos a juntarnos, vamos a un lugar cerrado, a estar entre otra gente. Y, obviamente, va a ser complicado. Pero bueno, es una situación que nos toca vivir a todos y... Y bueno, habrá que ver cómo... cómo nos toca seguir una vez que pase todo esto. En lo personal, estamos muy preocupados, porque es un emprendimiento familiar que habíamos apostado mucho. Pero, la verdad que no sabemos cómo va a seguir todo esto. Desde ya, les agradecemos mucho la nota. Y puede hacer que llegue la mayor cantidad posible de gente para que nos comparta su situación personal. Muchas gracias, chicos. Si imaginamos la vuelta a la supuesta normalidad, personalmente creemos que va a ser de manera muy lenta. Debería ser de manera muy lenta. Por eso es que pensamos que, a largo plazo, se va a normalizar y va a ser muy difícil llegar a ese largo plazo. Eso es lo que pensamos. Pero es un deseo que se vuelva la normalidad. Sí, nosotros estamos trabajando en horario acostado, de lo que nos permite el horario más o menos de comercio, que de las cinco de la tarde casi ya no andan nadie más en la calle. Y menos móviles de los que realmente tenemos en la planta. Así que sí, extender el horario y volver a contar con todo el personal funcionando va a ayudar un tiempo todavía. Bueno, si me preguntan cómo volveríamos a la normalidad y cómo me imagino ese momento, yo creo que lo mejor es seguir como estamos, es pensar en el día a día, pensar que esto en algún momento va a pasar, pero no dejar de pensar en todo lo que hemos adquirido en este tiempo, que es la prevención. Y es la mejor herramienta que tenemos, que es el lavado de manos, mantener la distancia social. Todo lo que sirva para protegernos del virus nos va a ayudar a sobrellevar mejor esta situación. Y con una esperanza de que en un tiempo no muy lejano esté la vacuna para que nos ayude a todos a que esto sea lo más pronto posible. Así que bueno, muchas gracias y saludos para todos.